Cuando tú no estás, llevo su carita, solo nada más. Y yo sé cómo mirar la noche, no pasa el tiempo, hay que lograr deshacerla y que no reveló cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Cuando yo te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Ya que solo un odio de venta, que me revela la noche entera, con una vida ahí tan quieta. Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo, me falta el aire, solo respiro. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. La luna, 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 la luna. Cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Cuando te beso, cuando te río, cuando te río, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callar Llega la noche, la luna siempre se queda callar Santa Bárbara bendita, para ti falla su geminina Santa Bárbara bendita, para ti su geminina Y con el precio sirvía, aunque mi haces boquina Que viva el Xangón, que viva el Xangón Que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores Que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara bendita, que viva el Xangón, que viva el Xangón Que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores Con tu expresión, el finita, al rango del Xangón, que viva el Xangón, señores Que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara bendita, que viva el Xangón, que viva el Xangón Que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores Que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, que viva el Xangón, señores Atenimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu labura le puso un Y aquí se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Cuando gloriosa y fuerte Che Guevara, sobre la historia dispara Cuando todo sea tan clara, Che Guevara Se despierta para verte Y aquí se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Cuando llegare, niño Cuando llegare, llegare Cuando llegaré al bolino Cuando llegaré, llegaré Cuando llegaré al bolino Pero no se puede bajar 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 Pero se puede bajar No se puede bajar Pero no se puede bajar Por la camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pierdo un salabón Me voy al transbordador a caballo, vamos, vamos A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoazo Yo trabajo sin reposo para poderme casar A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero y en el campo lo vivo bien Porque el campo es el edén, maldito de mundo entero Soy guajiro y carretero y en el campo lo vivo bien Porque el campo es el edén, maldito de mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ok. Vamos a ver si lo voy a un poco de recorrer. Yo lo voy a un poco de recorrer. Un poco de recorrer. ¿Tro vez? Ok. ¿T'as compras? Vamos a hacer como esto. Es un poco de recorrer. Acaba yoma, Montpalmonte. Acaba yoma, Montpalmonte. Chapea el monte, cultiva el viano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el viano, recoge el fruto de tu sudor